Hola niños y niñas de grados primeros. Para nuestro tema de matemáticas vamos a ver sustracción con números de tres cifras. Eso nos lleva unidades, decenas y centenas. Con esta pequeña resta vamos a recordar los términos de la sustracción que ya los habíamos visto, ¿listo? Lo único es que ahora vamos a ver la sustracción pero con tres cifras, ya no con unidades y decenas, sino aumentamos las centenas. ¿Listos mis amores? Recordemos que el numerito más grande va en la parte de arriba y este numerito se llama minuento. ¿Listo? A este numerito es el que le restamos este otro numerito. Este se llama sustraendo. Hijitos, recordemos, el resultado se llama diferencia. ¿Listo? Bueno, otra cosita que vamos a tener en cuenta hijos para iniciar nuestra resta de tres cifras es que siempre debemos iniciar por las unidades. Vamos a iniciar a restar por las unidades. A cinco le vamos a quitar cuatro. Entonces tenemos cinco y le vamos a quitar cuatro. ¿Cuánto nos queda? Uno. Vamos a colocar ese uno acá en las unidades. ¿Listo? Vamos a iniciar a continuar con las decenas. Al dos le quito uno. Nos da uno. Y al cinco le quito tres con las enteras. Cinco menos tres nos da dos. Entonces nos dio el resultado doscientos once. Ese término se llama diferencia. ¿Listo mis amores? Vamos a pausar un momento su video para que hagan este pequeño ejercicio y vamos a hacer nuevos ejercicios pero con sustracción desagrupando. ¿Listo mis amores? Bueno, hijitos, vamos a continuar con nuestras restas normalitas. Lo único es que son de tres cifras. Vamos a iniciar. Yo les ayudo con esta y ustedes van a desarrollar esta en sus cuadernitos. Vamos a iniciar por las unidades. A seis le quitamos cuatro. Perdón, le quitamos dos. Nos da cuatro. Muy bien. A ocho le quitamos cuatro. Entonces tenemos ocho. Vamos a colocar ocho deditos y le vamos a quitar cuatro. ¿Cuánto nos queda? Cuatro, hijitos. Muy bien. Y vamos con las centenas. A seis le quito dos. Tenemos seis y le quitamos dos. ¿Cuánto nos queda? Cuatro. Muy bien. Nos vamos a colocar cuatro. Mira qué curioso. Nuestro número cuatrocientos cuarenta y cuatro. Listo, mis amores. Vamos a hacer solitos esta en su cuaderno. Tomaron apuntes de esta y vamos a hacer esta solitos. Vamos a pausar el video y vamos a continuar. Listo, mis amores. Recordemos que la resta también la podemos utilizar en diferentes situaciones de nuestra vida real. A veces se nos presentan cosas donde tenemos que hacer una resta y decimos, oh Dios santo, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad, hijos? Entonces resulta que vamos a ayudarle a Daniela a solucionar este pequeño problema o esta pequeña situación que se le presentó en su florestería. Entonces nos dicen, Daniela tiene, vamos a tomar ahí apuntes, Daniela tiene en su florestería trescientos setenta y cinco rosas, coma. Ahora, si vendió para el día de la madre doscientas cincuenta y tres, abrimos signo de pregunta. ¿Cuántas rosas le quedan? Cerramos signo de pregunta. Hijitos, lo que les estaba comentando. Primero está la situación. ¿Qué tenemos que hacer? Analizarla. Mirar qué nos está diciendo. Si vendió, si perdió, si regaló. Eso nos lleva a la resta o sustracción. Entonces, ahí debajito vamos a escribir con rojo análisis. Para saber cuántas rosas le quedaron a Daniela, debo hacer una resta. Listo, mis amores, vamos a ayudarle a Daniela a solucionar su situación. Entonces, tenía trescientos setenta y cinco rosas, ¿verdad? Esas eran las que tenía. Y resulta que para el día de la madre, vendió doscientas cincuenta y tres. Entonces, vamos a hacer la resta. Vamos a iniciar por las unidades. Vamos a hacer la resta y posteriormente vamos a hacer la respuesta. ¿Listo? Entonces, esta restica la van a hacer ustedes solitos y me van a colocar la respuesta. ¿Listo, mis amores? Bueno, a lo que terminemos de hacer este problemita, vamos a inventar uno. La tarea es inventar un problemita, con ayuda de pronto de papito, de mamita, que sea relacionado con la resta. ¿Listo, mis amores? Vamos a inventar un problema de resta. Ojo, hijos, este problema tiene que tener análisis, operación y respuesta. ¿Listo, mis amores? Nos vamos a ver en nuestra clase de Zoom, por si hay alguna duda. ¿Listo? Chao, chao.